Lo primero de todo, enhorabuena por la victoria. ¿Cuáles son las valoraciones del partido? Bueno, ha sido un partido que llevábamos preparando mucho, bueno, al igual que los otros de la temporada, pero en este teníamos especial ilusión, además era un clásico, Madrid-Barça, y nada, lo hemos cogido con mucha ilusión, lo hemos afrontado con una cabeza bastante clara y con una organización buena, pero aún así ha sido un partido bastante tenso, que nos ha costado los tres puntos. ¿Y os esperabais más resistencia porque habéis ganado por tres sets a cero? Bueno, sí, pero es verdad que nosotras hemos flojeado y hemos tenido altibajos a lo largo del partido, así que creo que nosotras tendríamos que haber dado un pelín más, pero ellas claramente lo han luchado y han defendido todo lo que han podido, y por ello nos ha costado ganar, no ha sido fácil los tres cero. ¿La victoria ha sido más por aciertos vuestros o por fallos del rival? Bueno, yo creo que ha sido un poco equilibrado, creo que ha sido más aciertos nuestros que fallos suyos, pero bueno, yo creo que al final es una balanza y ya está un poco nivelado, pero más aciertos nuestros yo creo. ¿Cuál crees que ha sido la clave del partido? Pues haber mantenido la concentración a lo largo de los tres sets, es cierto que ha habido altibajos, pero bueno, hemos sabido remontarlos y sobre todo tener organización dentro del campo para poder salir adelante en esos momentos bajos. Después de tantos partidos sin lograr una victoria, ¿cómo estáis viviendo esta? Bueno, la verdad que súper bien, porque al final detrás de este partido hay muchísimo trabajo, bueno, de este y de todos, hay mucho trabajo. Bueno, creo que hemos luchado bastante, momentos hemos estado por encima, por eso creo que vamos ganando confianza poco a poco, pero no ha sido suficiente para poder ganar por lo menos un set. Veníamos aquí pensando en una final, porque realmente era un partido muy importante para nosotras, pero no ha podido ser. ¿Crees que el hecho de que el equipo esté formado por jugadoras nuevas ha influido? Sí, la verdad que son la mayoría juveniles, no hemos estado casi nunca juntas, solamente pocas jugadoras, entonces el hecho de que haya un poco de confianza entre todas y bueno, más que nada la experiencia. Y el Madrid se os va a 6 puntos, parece que no conseguís dar con la tecla, ¿qué creéis que tenéis que mejorar? Tenéis que mejorar muchas cosas, empezando por la confianza y después actitud en defensa, de creer en nosotras mismas y nada, jugar, 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 hasta que mejoremos en aspectos de todo, de bloqueo, de ataque. Yo creo que al final de los sets ha sido lo que ha marcado un poco la diferencia, que nosotras hemos sabido cerrar los sets y ganarlos, pero bueno, yo creo que los dos equipos han luchado por la victoria. ¿Cuáles crees que han sido las claves del partido? ¿El saber cerrar esos sets o ha habido otros factores? Bueno, sí que es verdad que nosotras hemos estado más fuertes al final de los sets, pero también igual un componente de cabeza, estabilidad, sí que a ellas les ha afectado un poco más y nosotros hemos estado más estables en ese punto. ¿Cómo habéis vivido esta victoria después de todos los partidos que llevabais sin lograr una? Pues la verdad que bastante contentas, necesitábamos ganar estos tres puntos. Bueno, las valoraciones que sacamos intentamos que sean positivas, que hemos luchado en todo momento, menos al final de set, que es algo que nos está costando mucho por la inexperiencia de las jugadoras que tenemos, pero bueno, se han remontado puntos de ir abajo, hemos estado por encima en algunos momentos de los sets, esto es todo lo que rescatamos y a seguir trabajando el tema de la experiencia de las jugadoras. ¿El hecho de que sean jugadoras jóvenes crees que es un factor que influye mucho? Eso es el factor determinante, básicamente porque no están acostumbradas a este tipo de competición, tanta gente, tanta presión, el último sin tener que buscar un resultado para ganar, todo esto en jugadoras que llevan tan pocos años de volei, pues se nota, y creo que es lo que nos está fallando, en el último momento de los sets, ese tipo de jugadoras experimentadas son las que al final nos terminan sacando los sets a nosotros. Si os va al Madrid, seis puntos, no conseguís dar con la tecla, ¿qué creéis que hay que mejorar? Tenemos que mejorar un poco la confianza en nosotras mismas, tenemos que mejorar también, bueno, hemos mejorado muchas cosas porque veníamos con peores resultados, hemos podido mejorar un poco la colocación de las jugadoras en el campo, la recepción, bueno, hemos mejorado muchas cosas, nos falta un poco de encontrar nuestro juego y nuestra identidad. Pues muchas gracias y suerte para el próximo. Gracias a vosotros.